Yo te quiero querer, no te haces probar, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. No te me quiero así, voy al monte a buscar bien, dulzuras tienen amor cuando no se enfadecen. Pintiendo, pintiendo, el duet fiscal enamorado es hombre, lo ayudo de libertad. Corta sus manos de plomo las agarromas del carnaval, saltando, saltando, con mis manos de la Navidad te voy a acariciar. Hábitos te daré, si me puedes rozar, con mis manos de la Navidad te voy a acariciar. No te me quiero así, voy al monte a buscar bien, dulzuras tienen amor cuando no se enfadecen. Pintiendo, pintiendo, el duet fiscal enamorado es hombre, lo ayudo debe bailar. Corta sus manos de plomo las agarromas del carnaval, saltando, saltando, con mis manos de la Navidad te voy a acariciar. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!